hola hola cómo están hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal un día de sol con laura porque recuerden que todos los días pueden estar llenos de salud de orden y de limpieza el día de hoy las quiero y los quiero invitar a que me acompañen en la organización de varios rinconcitos de mi hogar necesito hacer una depuración y una organización a conciencia de algunos cajones de este apartamento me voy a poner ya entonces manos a la obra recuerden suscribirse en el canal si es que aún no lo han hecho regalarme un like para que este contenido llegue a muchas más personas también te invito a que me regales un like si te sientes identificado conmigo y aprovechas las mañanas del día sábado para pasar como un ventarrón por toda la casa haciendo mucha limpieza y organización bueno ahora sí vamos pues con este vídeo bueno con lo primero que yo voy a empezar esta organización es con sacar de este closet que este es como el closet del san alejo o sea de todas esas cositas que a veces uno no sabe ni dónde guardar estas canastas que muy posiblemente las voy a necesitar en el proceso de organización me voy con estas canastas con estas cajas plásticas a sacar todo lo que tengo en los nocheros para así hacer una buena distribución de hechos bueno voy a empezar por este cajón que aquí hay entre basura y desorden un montón de cosas bueno tengo este algodoncito que esto es una muestra de algo que estamos haciendo una pinza basura la basura si la voy a sacar por aquí a un ladito esto es del escritorio se lo puedo botar tengo unos cauchitos esto también lo puedo botar estos palitos que me tocó quitárselos a una planta porque los acaba para jugar con ellos y ahorita ahorita limpiamos simplemente vamos a despejar bueno yo creo que esto me va a tocar lo voy a poner en esta otra canastica yo insisto con las con las canastas voy entonces a depurar voy a poner esto en cámara rápida para que ustedes no se me vayan a aburrir y ahorita les cuento cómo seguimos yo creo que el que vea mis cajones dice por dios Laura pero que es ese nivel de desorden cierto pero ay dios mío es que las cosas que no se ven son un peligro hay mucho mugre mucho mugre pero entonces como les digo voy a ir sacando todo lo de los cajones para encargarme de depurar y organizar bien miren pues aquella con que estás jugando si sienten ruido ya saben voy a sacar todo lo que está en ese nochero lo voy a hacer fuera de cámara porque hay cosas que son de Juan propiamente cosas digamos que privadas entonces por eso lo voy a hacer de manera oculta pero nos vemos en un segundito les cuento que ya saqué las cosas de estos cajones entonces lo que voy a hacer será limpiarles el polvo yo utilizo una mezcla de amonio ecuaternario con fabuloso a veces hago mitad y mitad otras veces simplemente pongo un chorrito de amonio y un chorrito de fabuloso utilizo el fabuloso para que esto coja el amonio coja olorcito porque el amonio no huele absolutamente nada y lo envaso en un tarrito de limpia vidrios que tiene muy buen atomizador de esta manera yo desinfecto y también limpio pues las superficies ¡Suscríbete al canal! ya saqué todo lo de los nocheros lo tengo aquí reunido entonces voy a empezar a clasificar para definir en cuál de los tres nocheros van a ir estas cosas ¡Suscríbete al canal! como vieron estuve depurando cositas, clasificándolas y ahora lo que voy a hacer será en este nochero que es de la habitación auxiliar voy a poner como las cosas que no son de uso cotidiano es decir todas estas cajitas de los celulares, de un reloj, todas esas cositas así que no son como tan... no tienen que estar tan a la mano voy a poner unos pasaportes que ya están anulados pero me gusta conservarlos y todas las tarjetas que no sé en qué estado están esas tarjetas entonces hay que decirle a Juan que también las verifique porque hay una que no enrede bueno en esta cajita hay varias cosas principalmente llaves las voy a dejar todas acá también voy a dejar ese algodoncito que como les conté esto es de una muestra de algo que Juan y yo estamos desarrollando entonces lo voy a dejar acá y voy a dejar también este conector, bueno este conectorcito no, aquí sí les voy a decir mentiras, esto no debería ir a caso, está con las cosas de tecnología como este es mi ladito de la cama entonces acá lo que voy a poner son estos estos paquetitos de kleenex voy a poner vamos a ver qué corresponde acá, esto es de Juan voy a poner este paquetito que lo que guardo acá es un masajeador miren este es un masajeador que tengo hace muchísimos años y tiene un montón de accesorios para el cabello, para la cara, para los músculos en general es súper bueno para relajar los músculos cuando uno está tensionado bueno lo voy a poner entonces aquí para tenerlo a la mano bueno estas cositas que me quedaron acá van para el nochero de Juan porque son relojes de él, son gafas de sol de él, sus muñecos y otras cositas van para mi tocador o mi vanity si me quedaron acá bueno ya lo que voy a hacer será ponerme a depurar todas las cosas que tengo en esta área que por alguna razón se me desorganiza muchísimo acá lo que tenemos son películas del play, tenemos los controles, tenemos cosas de cámaras, cables, juegos de mesa un montón de cositas así, además de polvo, estoy viendo muchísimo polvo pero bueno vamos entonces a ponernos a despejar toda esta área para poder organizar este rinconcito sí, lo vivo organizando, créanme que prácticamente cada mes lo organizo no me funciona, de verdad el almacenamiento aquí no me funciona por eso tengo que tomar decisiones tengo aquí también mucha tecnología, esta sí es la que yo utilizo en el día a día para los canales, para grabar entonces la tarea aquí es despejar, definitivamente despejar para reagrupar, clasificar y organizar en este proceso de horno en esta organización voy a estar utilizando estas cocas plásticas, son unas zapateras, yo las había comprado hacía muchísimos meses en Prysmart, vienen 12 unidades, creo que al día de hoy están como en 70, 80 mil pesos son demasiado prácticas, yo tengo algunas justamente con zapatos y estas otras que las tenía en mi nevera las voy a utilizar entonces ahora con todo el almacenamiento de estas cosas tecnológicas acabo de organizar en todas estas cajitas que como les conté hace un ratico son zapateras, los cables del computador o de los portátiles organizé también algo de teléfonos que tengo, aquí quedó todo lo que está relacionado con televisores controles remotos que no se están utilizando, un control del play y cablecitos adicionales aquí quedaron todos los cables auxiliares y conectores que la verdad no sé ni de qué son y en este último quedó todo lo relacionado a cámaras de video ya es el mes es el momento entonces de encargarme de esta área que la verdad como les decía hace un ratico es la que más se me complica a mí de la casa, se me refluja muchísimo porque aquí hay cositas que yo constantemente estoy moviendo como cositas de decoración, como mis agendas de planeación, recetarios y demás pero vamos a intentar por enésima vez organizar no estoy 100% segura porque es que he pensado muchísimo en eso si saco estos libros para esta biblioteca pero la verdad no sé qué hacer porque es que me parece que pueden acumular tanto polvo pero a la vez este rinconcito puede servir como un espacio de lectura entonces yo creo que vamos a hacer eso voy a aprovechar todos estos libros para de alguna manera decorar con ellos vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro que me falta por depurar y organizar es el del baño, el que les conté, es donde guardo los medicamentos. ¡Vamos! Bueno, yo para organizar este espacio compré en Dollar City, compré estas coquitas. Miren, quedan justicas, gracias a Dios, porque si no me hubiera tocado buscar un plan B. Yo lo que quiero hacer con ellas es mejorar el sistema de organización de este cajón. Estas me costaron, por si no han visto ese video, me costaron $16,000 pesos colombianos, es decir, unos $4.25. Esto ya depuré absolutamente todo lo que estaba vencido, porque eran tratamientos específicos que no se deben repetir. Ya estos son medicamentos entregenéricos o digamos que de uso habitual. Ya, entonces lo voy a poner aquí en esta caja plástica para ya poder empezar a categorizar y organizar. ¡Gracias! Bueno, siendo entonces así hemos llegado al final del video del día de hoy. Como se dieron cuenta, hice la depuración y organización de esos espacios aquí en mi casa. No sé si se dieron cuenta, pero todos los medicamentos yo los saqué de las cajas, las cajas las tiro al reciclaje, las destruyo antes, las rompo antes. Y las pastillas y medicamentos que habían vencidos los llevo a una farmacia para que allá hagan ya el destino final de esos medicamentos, porque es muy riesgoso tirarlos a las basuras por contaminación y también por peligro de que alguien se apropie de ellos y haga algo malo con eso. Entonces ahí les dejo esa recomendación. Yo me voy a despedir por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan motivado. Muchas gracias a las personas que me acompañaron hasta el final. Recuerda regalarme un like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en todas las notificaciones, comentar, compartir y por supuesto esperar el siguiente video. Nos vemos pronto, se me cuidan, chao.